De acuerdo con estimaciones del Censo de Población y Vivienda INEGI, en Morelos existen poco más de 221.283 niñas y niños entre los 5 y 11 años de edad, que representan el 11.21% de la población menor de 17 años en el estado. Morelos tiene previsto recibir 20.000 unidades para vacunar a menores de 5 a 11 años de edad contra la COVID-19. El delegado de la Secretaría del Bienestar en Morelos, Raúl Anaya Rojas, informó que los biológicos que se aplicarán en Morelos aún no están definidos en su totalidad, puesto que esperan saber el número de registros realizados por los padres en la plataforma MiVacuna para de esa manera realizar el pedido completo. Se prevé que la programación de las fechas podría realizarse esta misma semana, ya que puedan tener certeza del número de dosis recibidas para hacer una programación exitosa, por lo que los padres de los menores deberán estar atentos a los mecanismos de difusión para tener claro las fechas y sedes de vacunación. De acuerdo a datos de la misma Secretaría, hasta el viernes de la semana pasada, se habían aplicado dosis a 12.500 menores de los 50.000 menores de 12 a 14 años que se aplicaron la primera dosis. Raúl Anaya recalcó que aún no tiene el número de cuántos menores de 5 a 11 años han sido registrados, pero les refirieron que para iniciar la aplicación de vacunas, estarían recibiendo alrededor de 20.000 biológicos de la marca Pfizer Pediátrica. La jornada de vacunación no arrancaría de manera simultánea en todo el estado, ni se aplicaría en escuelas, por lo que refirió que se podrían estar realizándose en clínicas y hospitales del estado. A excepción de Cuernavaca, donde se estaría evaluando que la sede sea la unidad Fidel Velázquez, y en el caso de Cuautla, en la unidad deportiva. La pregunta es muy simple, saber si llegarán al total de la población menor del estado, puesto que 20.000 vacunas alcanzarían solo para cubrir poco más del 9.5% de la población infantil en el estado, por lo que su registro oportuno podría ser la diferencia de quedarse con o sin vacuna para sus hijos. La radio, nunca fue tan fácil, te lleva del oído para que escuches en cualquier lugar, en cualquier momento. A través de la plataforma digital, idmedia.mx.